Avispas no, ¿eh? Segundo día en Escocia y esta vez ya sí que sí, nos adentramos en la isla de Skye al oeste de Escocia. Salimos desde Plockton, que es donde terminamos justo el vídeo anterior. No lloré por habernos ido de Plockton porque esta misma noche volvemos a dormir allí. Y nos fuimos a Nest Point. Nest Point es una pasada y es el extremo más occidental de la isla. Si me conoces un poquito, vas a ver que este sitio fue mi favorito de todo el día. Y eso que acabamos de empezar, pero bueno, si me conoces un poco, vas a saber que este es el sitio favorito. Aquí, aparte de los acantilados, está el faro, el Nest Point Lighthouse. Y no sabes lo que me pasó. Desde el día anterior, el dron me empezó a dar fallos. Lo volaba y no me iba ni para adelante ni para atrás. De repente había un punto que no me tiraba para adelante, no sé qué pasaba. Y lo volé en este sitio y de repente ya no fue más para adelante. Y lo tuve que bajar. Hice de todo. Reinicié, inicié sesión, hice re-sesión, volví a iniciar. Que no iba. Tuve una discusión matrimonial con mi dron. No te puedes ni imaginar. Así que bueno, aquí se va a ver lo que pude grabar. Porque no pude grabar tampoco muchísimo. Porque tenía unas ganas de tirar el dron por el acantilado. Así que se va a ver lo que se vea. Aquí estuvimos un rato que si llega a ser por mí me hubiera quedado allí. Y ya, ya nos hemos visto. Yo me quedo un rato allí. Pero nos fuimos a Portri. Portri es la capital de la isla de Sky. A ver, el pueblo es bonito y tal. Y la parte del puerto tiene una calle con casas de colores que es muy bonito. Pero que tampoco me mató, la verdad. Pero está bien. Tal y como llegamos nos encontramos con unos cuervos que es uno de mis animales favoritos. Y sabéis este cuervo que es conocido en redes sociales que se llama Banta. Y saluda a sus dueños diciendo hola. Bueno, pues se ve que ahora yo no me sé comunicar de otra manera cuando veo un cuervo. Hola, hola, hola. Ojalá arrancada de mano. Bueno, ya vale. Qué pesadas porque es que yo tenía un hambre ya. Pero antes dimos una vuelta por Portri y fui con Jessica a un mirador desde el que se veían las casas de colores. Y le regalaron un peluche de una Highland Carol, de una vaca de las Tierras Altas. Porque es muy pesada con estas vacas. Así estaba la niña contenta. La bautizamos como Nessie y nos fuimos a The Chippy a comernos un Fish and Chips. Que yo no sé para qué me lo pido. O sea, a mí no me he gustado nunca. Pero la presión de grupo pues siempre es más grande. Y aunque yo haya dicho que este sitio tampoco me mató. Que hay que ir, hay que ir. ¿Cómo no vas a ir a Portri? Tienes que ir a Portri. No tendría ningún sentido. Desde aquí salen barcos que hacen excursiones para ver delfines, ballenas, focas. Y subimos hasta Quirén. Espera, espera, es que no sé dir-ho. Petalcree. 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 Quirén. ¿Cómo es diu? Quirén. Quirén. Es la 1 es pronuncia. Quirén. Quirén. Según yo es Quirén. ¿Cómo dices? Quirén. Vale. Que si vas con modo de caminar, este lugar es perfecto. Está en la parte de Trotternich. Y todo lo que es esta escarpa, estos acantilados, se formó por desprendimientos de tierra. Y justo esta parte, Quirén, es la única parte de esta cordillera que se sigue moviendo. De hecho, la carretera la tienen que estar reparando todos los años. ¿Y cómo se me había podido olvidar que estaba con la doctora Dulítel? Cuando estábamos llegando, vio una oveja y me dijo, Irene, tenemos que acercarnos a esa oveja. Como yo soy una amiga espectacular, la acompañé. Pero es que al acercarnos, vio que allí al fondo había más ovejas. Pero nos empezamos a hundir. Estábamos encima de un humedal que parecía que en cualquier momento nos tragaba la tierra. Y como buena hermana, me reí de eso el resto del día. No para nada, ¿no? Y ya la joya de la corona del día de hoy... Escucha muy fuerte este sitio, ¿eh? Hay muchísimas leyendas sobre este sitio, pero es que tienes que ir. Subir y bajar son aproximadamente dos horas. Pero es que tú vas subiendo y vas viendo ese pináculo, que se llama Oldman, por cierto. Y lo vas viendo cada vez más cerca, que tendrá unos 50 metros. Sí. Y coges. Y cuando estás allí, te das la vuelta y ves esas vistas. Hemos venido en canoa desde esas aguas. Ahora vamos a escalar. Vamos a hacer una vía ferrata allí. Y yo me voy a colgar y voy a hacer tirolina entre esos dos huecos. Bueno, luego ya, si da tiempo, el parapenting este, hasta bajar aquí porque ya estamos cansadas. Hasta mañana. Por la noche no se descansa, ¿eh? Se hace un tour nocturno. Vamos a ir en caza del gato este. Silvestre, ¿a que sí? Y de allí, bueno, es que somos, es que somos un cuadro. Hicimos una parada en Sligacan. Vale, desde aquí tienes una vista rollo postal de las Cooling Mountains, pero es que aquí hay un puente, que es el puente viejo de Sligacan, Sligacan Old Bridge, que se dice que si sumerges la cara durante 10 segundos, rejuveneces. ¿Qué hicimos nosotros? Meter la cara. ¡Seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Uuuh! ¡Viva la juventud! ¿Te imaginas que esto es mentira? Y la gente nos ve así. Y ya volvimos a Plopton a por el brindis del día, por supuesto. ¡Vamos! Este día hubo agotamiento de reservas de whisky. Amanece muy temprano. ¡Ay, yeah! Muy temprano. Al día siguiente no quise grabar nada, absolutamente nada, porque quería tomarme ese día para mí y a veces necesito un móvil detox. Ese día, además, fuimos a sitios como muy concretos, secretos, que solo lo puedes saber si vas con la Agencia de Tierras Altas. Tienes que irte con el tour para saber dónde fuimos, lo siento. Pero todo esto sin saber lo que nos esperaba en Edimburgo. Y es que terminamos el tour, llegamos a Edimburgo, miramos a ver dónde estaba el apartamento que habíamos alquilado, porque ya al día siguiente volvíamos a Madrid y Barcelona. Pues llevaba cerrado dos años. No teníamos apartamento en Edimburgo a las 8 de la tarde. Tardaron como dos o tres horas en solucionarlos el problema, porque tuvimos que llamar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Estábamos solos y desamparados. Y al final, ¿qué pasó? Que nos reubicaron en un apartamento cuatro estrellas. Y fue un éxito. Y antes de que se me olvide, si has visto varios vídeos míos, sabrás que siempre contrato HolaFly. No sé por qué a mí el tema del roaming no me gusta. Me gusta ir con datos ilimitados, porque si tengo que buscar algo, si tengo que, no sé, ponerme en contacto con alguien, no me gusta saber que tengo un límite. Para Venecia lo hice, si has visto el vídeo de Venecia, para Nueva York también. Y esta vez, pues no iba a ser menos. Y en Escocia cogí el plan de siete días de HolaFly y me costó 19 euros. Entonces, para mí merece muchísimo la pena. Y una vez más, el link lo voy a dejar abajo y toda la historia. La aventurilla de Escocia se queda aquí y ya nos vemos en el próximo destino. ¡Suscríbete al canal!